¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado. ¿El autobús de terror? ¡Claro, Dewey! Es Halloween, ¿lo recuerdas? ¡No podríamos esperar un autobús normal! ¡Wow! ¡Esto es genial! Yo la verdad no sé. ¡Vamos, Dewey! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle, por la calle, por la calle. El autobús del miedo va por la calle, en Halloween. ¡Todos arriba! ¡Creo que esperaré al siguiente autobús! El autobús del miedo tiene cara de susto, cara de susto, cara de susto. El autobús del miedo tiene cara de susto, en Halloween. El autobús del miedo tiene un conductor, de terror, de terror. El autobús del miedo tiene un conductor, en Halloween. El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos. El autobús del miedo sube solo monstruos, en Halloween. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, en Halloween. El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror. El autobús del miedo hace mucho ruido, en Halloween. ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna. El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween. En Halloween. ¡En Halloween! ¡En Halloween! Caminando por la calle están. Ríen, gruñen, pisotean, con la gente se molestan. Miedo hay que tener. Corre, huye, vivían aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, oye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Ruidosos los monstruos son. Gritan, ríen con fervor. Nunca dicen por favor. Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Los seres que te causan terror. De ojos amarillos son. Tienen un terrible olor. ¡Sí! Miedo hay que tener. Corre, correr, correr. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Disfrutan a todos asustar. Con su verde piel también. Corre, pronto, corre ya. Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Cuando se pasean por la ciudad. A los niños que los ven, los persiguen sin dudar. Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. ¿Por qué nunca bajamos por ahí? Porque hay algo terrorífico en esa calle. Sí, escuché que está enrojada. No puede ser. Lo es. Papá dice que no existen los fantasmas. ¿Oh, sí? ¿Entonces qué es eso? ¡Ay! Si tú eres esqueleto, haz así. Si tú eres esqueleto, haz así. Si tú eres esqueleto, que tus huesos no reflejen. Si tú eres esqueleto, haz así. Si tú eres un fantasma, dime 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 así. Si tú eres una bruja, que tu escoba lo demuestre. Si tú eres una bruja, brinca así. Si en verdad eres un zombie, vega así. Si en verdad eres un zombie, vega así. Si en verdad eres un zombie con tus piezas un desastre Si en verdad eres un zombie Pegasí Si en verdad eres un lobo aullarás Si en verdad eres un lobo aullarás Si en verdad eres un lobo con aullidos lo demuestras Si en verdad eres un lobo aullarás Si en verdad tú sientes miedo corre ya ¡Corre ya! Si en verdad tú sientes miedo corre ya ¡Corre ya! Si en verdad tú sientes miedo a saber lo que presientes Si en verdad tú sientes miedo corre ya ¡Corre ya! En realidad no me asusté Yo tampoco ¿Ah sí? ¿Entonces qué es eso? ¡Ay! ¡Estos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay! ¡Pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no Esa gran momia es mi mami Sí, monstruos DC ¿Quién dejó salir al monstruo?